Hola, hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a este canal en donde tanto los queremos en esta oportunidad con una noticia de último momento ya que el príncipe Eduardo, hermano favorito del rey Carlos III y su esposa la duquesa Sophie de Edimburgo habrían decidido volar nada más y nada menos que de último momento sin plan, estructurado, presuntamente saltándose algunos protocolos hasta Estados Unidos para darle una noticia de último minuto al príncipe Harry y todo te lo vamos a contar a continuación porque es una bomba informativa que definitivamente te tenemos que revelar de inmediato primero te doy la bienvenida como siempre a este canal informativo radio y te olvides de presuntos de lo que es el rato que dice al suscribirme y la campanita para que así Youtube te avisa que nos lleguen nuestros contenidos y no te pierdas nada, pues es totalmente gratis ahora, te cuento, te comento que la situación de rey Carlos III a nivel de salud está muy pero muy marcada su hermano, el príncipe Eduardo, que está volando actualmente decide viajar a la casa del príncipe Harry, así que vamos a empezar por el inicio producción, cuéntanos qué es lo más reciente que sabemos del príncipe Eduardo antes de volar a Estados Unidos escucha hola Orlando, te saludo y de momento traigo noticias del portal digital hellomagazine.com y es que el duque y la duquesa de Edimburgo, Eduardo y Sofía recrearon una icónica foto de la reina Isabel II y del príncipe Felipe tomada hace más de 70 años en Villa Guardamanglia en Malta y es que esta villa fue el hogar de Isabel y de Felipe entre 1949 y 1951 cuando él servía en la Marina Real durante su visita Eduardo y Sofía se informaron sobre las obras de restauración de la villa y recordaron la importancia de Malta para la familia real Sofía, en un guiño a la memoria de su suegra, lució un atuendo similar al de Isabel en 1949 y es que la pareja también conoció a Elizabeth Pule cuya madre fue ama de llaves en la villa y es que durante su recorrido por la casa vieron una exposición fotográfica de la reina y de Felipe la visita formal parte de la conmemoración del 60 aniversario de la independencia de Malta y Eduardo y Sofía también asistieron a una recepción y visitaron sitios históricos de la Segunda Guerra Mundial el legado de Isabel y de Felipe sigue vivo a través de estos gestos simbólicos te paso la palabra Orlando, como mantendrán las futuras generaciones de la realeza este vínculo tan estrecho con la historia pues mira, son situaciones bonitas en donde el príncipe Eduardo y la duquesa Sofía de Edimburgo muestran su gran compromiso con la familia real inglesa de hecho, atención con esto se ha podido reconocer también que el príncipe Eduardo estaría decidiendo volar de emergencia aprovechando que está fuera de Inglaterra rumbo a Estados Unidos, específicamente California Montecito en donde vive el príncipe Harry para explicarle todo lo que está sucediendo con su majestad el rey Carlos de Inglaterra unos momentos bastante impactantes en donde el tío favorito también del príncipe Harry quiere retomar las conversaciones y el diálogo para que Harry acepte volver a Inglaterra ya que el príncipe Eduardo le quiere explicar con luz de detalles cómo se encuentra la salud de su padre y la de Kate Middleton unos momentos muy pero muy difíciles en donde esta reunión esta cumbre de último momento podría ser determinante para marcar el regreso de los duques de Sussex a Londres con un rol activo en los deberes reales demostrando el gran compromiso que aún tienen con la familia real a pesar de las duras diatribas por las que han sucedido en el pasado antes de esto te pregunto ¿tú crees que el príncipe Eduardo tenga los suficientes argumentos como para lograr convencer al príncipe Harry y a Meghan Markle de volver a Inglaterra? déjame saber tu opinión acá abajo en el cuadro de comentarios pues yo creo que si logra explicarle la magnitud de lo que está pasando con el rey Carlos III y la necesidad de ayuda estoy seguro que sí lo va a lograr así que vamos a ver qué sigue sucediendo y aquí hay informativo real, todos los detalles de esta cumbre lo que sigue pasando con el rey Carlos III así como el príncipe Guillermo lo tendrás de primerísima mano muchísimas gracias